El contrato de Becky Lynch expira el primero de junio. Hasta el momento no se sabe si Becky Lynch ha sido cancelada o todavía no han querido renovar su contrato con la WWE. Damas y caballeros, la radio llamada The Boston Open Radio, un show de radio de lucha libre, habló sobre este tema. El luchador llamado Bully Ray especuló de que Becky Lynch podría tomarse un tiempo libre y regresar a casa para ser madre de su hija de tres años. Hay muchos rumores en el internet donde dicen que la han cancelado, donde dicen que se va para ahí doble. Señores, vamos a hablar, señores, con los hechos que tenemos hasta el momento. Mi nombre es Señor Latino, presidente de la Gatía de la Campana, señores. Hasta el momento, señores, tenemos los siguientes hechos. Dijo aquí Bully Ray en el Boston Open Radio de que básicamente Becky Lynch tal vez necesita recargar sus baterías e irse de vacaciones. Dijo Bully Ray. Dijo lo siguiente, creo que la especulación de que en la mente de todos es que Becky Lynch no está en la WWE y su contrato expira. ¿Qué podría pasar? Si no pueden llegar a un acuerdo ahora mismo sobre lo del dinero, ambas partes se irán con un apretón de mano diciendo está bien, tomemos un descanso y al uno al otro y acordemos que vamos a hablar y no vamos a hablar con nadie más por el momento. Bully Ray también discutió sobre lo hipotético del estado del contrato de Lynch y dijo que si fuera el presidente de AEW, Tony Khan no solo estaría escuchando las ofertas para que la estrella viniera a la compañía sino le daría marcas atrás de un camión de Briggs para que ofrecerle una gran oferta contra el dinero. Básicamente lo que Bully Ray está diciendo, señores es que si yo fuera Tony Khan ahora mismo en este momento yo estuviera hablando con Becky Lynch y ofreciéndole plata lo máximo que yo pueda ofrecerle porque si tú te imaginas que el talento de Becky Lynch llegue a AEW y tengamos Mercedes Monet versus Becky Lynch en AEW se rompe el internet. te lo digo ahora mismo el internet se rompe en pedacitos en pedacitos y creo que Tony Khan debería de aprovechar este momento si él puede hablar con Becky Lynch y tal vez ofrecerle un dinero importante o valioso todo es posible, damas y caballeros todo es posible creo que Tony Khan no podemos descartar la posible idea de que ella se vaya a AEW yo sé que el esposo de ella Seth Rollins se quedó con la WWE y yo entiendo, señores que en los últimos meses ha habido esta gran especulaciones con los luchadores cuando tienen su contrato cerca de expirar esto pasó con Seth Rollins esto pasó con quien más pasó con Drew McIntyre donde mucha gente tenía la gran especulación de que Drew McIntyre estaba cerca de firmar con Tony Khan y mira lo que pasó él no se fue para ningún lado Drew McIntyre se quedó con WWE será que los fanáticos nos estamos presurando a tomar las decisiones antes de tiempo porque será que son así los fanáticos somos así los fanáticos que nos presuramos y queremos ver a estas personas brincando a otra compañía porque somos así los fanáticos damas y caballeros que alguien me explique por favor que alguien me explique que alguien me explique por favor que yo no entiendo señores puede ser que ella se quede en WWE y solamente toma unas vacaciones y al final del día ella va a decidir que quiere hacer si o no si o no damas y caballeros no pudiera pasar el caso de que ella decida quedarse y tomar un tiempo off porque este mundo de lucha libre es muy rápido este mundo de lucha libre es muy muy rápido el tiempo con la familia no se pasa mucho yo he visto muchos matrimonios en el mundo de lucha libre que han quedado detruidos acabados porque el simple hecho de que al final del día los luchadores no pasan tiempo con su familia los luchadores pasan tiempo con diferentes personas con su compañero de trabajo más tiempo y esto ha destruido muchos matrimonios tu puedes hablar del matrimonio de Stone Cold el matrimonio del propio Hulk Hogan el matrimonio de otros luchadores las relaciones de John Cena con Nikki B con las Bella Twins todo ha pasado muchas cosas muchas cosas se han terminado debido a que esta carrera requiere mucho a que los luchadores estén viajando de ciudad a ciudad lo que cuesta que termine que termine en malas cosas termine en malas cosas adicción droga no me van a hablar señores no me van a hablar señores perdete tu like señores dios tu campana mi nombre soy de latino señores que te opinas de este tema un tema muy interesante un tema muy polémico que durante las últimas horas muchos fanáticos se han vuelto vuelto locos señores ella se va a quedar en WWE señores seamos sinceros seamos sinceros por dios seamos sinceros para donde va Becky Lynch dime tú a mi dime tú a mi muchacho que esta en este video ella no va para ningún lado al final del día tal vez tome un tiempo off descanse y vuelva para SummerSlam o Royal Rumble that's it ella no va para ningún lado damas y caballeros dejen de comentar la posibilidad de que se haga para AEW porque eso no va a pasar hay un chance muy mínimo de que esta tipa se vaya para AEW yo no lo veo ahora mismo ahora mismo yo no veo a ella tal vez de aquí a 5 años tal vez ella se vaya para AEW pero no creo mi opinión tengo mi humilde opinión yo soy un fanático de lucha libre que me encanta el producto me disfruto todo lo que está pasando yo mi humilde opinión ellos latinos Orlando Orlando opina lo siguiente Becky Lynch no va para ningún lado y tal vez yo esté mal tal vez yo estoy erróneo tal vez yo tal vez tal vez mañana se haga el tiro por la culata y y suceda y ella está en AEW tal vez yo estoy mal pero ahora hasta el momento yo no veo ninguna razón para Becky Lynch irse a AEW de manera monetaria de dinero de manera de historia de manera de todo no hay ninguna razón señores prende tu like activa la campana repito que te opina suscríbete chao pescao tu videojuego favorito puede ser de Xbox o de PC Steam suscríbete activa la campana es muy sencillo el día 4 de mayo vamos a escoger el ganador como lo hicimos en el último pay per view en WrestleMania escogimos los ganadores de la playera de tu luchador favorito ahora es el videojuego WWE 2K 2024 y señores este sorteo lo estamos haciendo porque quiero dar la gracia a toda la gente que me sigue toda la gente que siempre apoya el contenido y yo sé que mucha gente no tiene billete para comprar estos videojuegos soy yo lo estamos regalando humildemente a usted suscríbete activa tu like chao pues